Aries, voy contigo que representas el elemento fuego. Gente de Aries, tenemos aquí la carta de lo creativo. Esa carta representa la oportunidad de vibrar con lo nuevo, vibrar con tu esencia, con tu espíritu. Tú sabes que el espíritu se renueva constantemente, la mente humana no, el cuerpo tampoco. Se renuevan las células apenas, pero van en un proceso de envejecimiento natural, ¿verdad? O sea que la renovación no es tal renovación. Lo único que se renueva verdaderamente es el espíritu, que está completamente eterno y eso no es solamente verlo por allá, sino que también eso está en ti. Número color magnético es el blanco, número astral es el 01. A ver, nos conectamos con Aries, con las chicas y amigos de este signo. Dice aquí, la carta es el 4 de espadas, la justicia, la carta del 3 de oro. Dice que aprende a buscar la forma de no caer en un conflicto, en el mismo que habías caído anteriormente. Problemas con dinero que tienes que resolver. Dice que estás poniéndole todo en manos de una tercera persona. Tienes que actuar radicalmente y tú eres la única persona que puedes ayudarte a salir de esta situación. Por otro lado, te sale un viaje corto. Vas a ver de una mujer que está siempre en constante pelea o discusión. Esta persona te ayuda, pero al mismo tiempo te frena. Por otro lado, a nivel sentimental, tus emociones van de un lado a otro. Hasta que no estés estable, no comiences nada. Número clave es el número 9. 1 Música 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 Gracias.